Bien, Iker, Bérica, arrancando con esta temporada 2018 de lo que es el patín aquí en el Villa. Sí, exactamente, bueno, tomamos la aposta de lo que es patín artístico dentro del club y bueno, esperamos que sea un año productivo y beneficioso para los chicos. ¿Qué van a aprender este año las nenas o los nenes que también ven? La descripción está abierta para hacer patín recreativo y competitivo. Están las dos opciones dadas dentro de la posibilidad del club, así que están invitados todos para realizar lo que es patín artístico. Bien, ¿de dónde venís vos? De Chaco. Yo daba clases el año pasado en Chaco, este año tomé la aposta, como te digo, acá en Villa Huidobro y bueno, iniciamos un nuevo desafío junto con los chicos y los padres de la comisión. ¿Con qué grupo te has encontrado aquí en el Villa? Hay un grupo de 30 nenas, que son las que han iniciado la disciplina, que están entre el nivel inicial y el nivel principiante y son las que van a empezar con este desafío del patín artístico. ¿En cuanto a eso, lo que vos decías, recreativo o competitivo, el nene lo puede elegir, la familia lo puede elegir? Claro, o sea, todos los chicos entrenan como si fuese competitivo, solamente que a la hora de la competencia eligen quiénes van a ir y quiénes no, pero todos van a tener las mismas exigencias y las mismas obligaciones con respecto a lo que es el entrenamiento y a lo que se les enseña. También contará de viaje, seguramente. Exactamente, cuando uno hace competencia ellos van a tener opciones de competir en ligas en Córdoba o si no a nivel nacional, lo que es la Copa Nacional. ¿Vos a quién representás? Porque por ahí hay varias asociaciones en cuanto a esta disciplina en el país. Sí, nosotros no pertenecemos a ligas, somos de la Confederación Argentina de Patinaje Independiente y, bueno, representamos a todo el país, digamos. Aquí está la Lenita del León en lo que hace a esta disciplina, en lo que hace también a esta Confederación. Exactamente, ella el año pasado representó en la Copa de Río Tercero a Villa Huidobro y, bueno, obtuvo un muy buen lugar en su participación, también tuvo un muy buen desempeño con respecto a las otras lenas que se plantearon, se presentaron en la misma categoría y a la misma edad. Bien, entonces ya está arrancando con esta disciplina. Bueno, la invitación está abierta para todas las que se quieren sumar. Exactamente, la invitación está abierta para chicos y chicas que quieran sumarse a la disciplina. Pueden hacerlo los lunes y miércoles, desde las 16.30 horas hasta las 17.30 horas, perdón, 19.30 horas acá en el Villa. ¿Desde qué edad? Desde los 4 años y hasta la edad que se animen a patinar. Bien, Irika, la mejor de las suertes en este año y, bueno, seguramente estaremos pendientes a lo que vaya a pasar. Bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento. ¡Gracias!